8 gigas de ram, con 6 gigas de ram te va bien el juego No, yo cuando lo he probado medio día no concede mucho, ¿verdad? Yo lo que noto es un pequeño delay cuando apunto y disparo Uy, 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 uy Vale, a la hora derecha tenemos las cápsulas Bueno, eso de que no pide No, a mí me va bien, ¿eh? A mí me está comiendo un 75% de la gráfica, ¿eh? Oígame, strap in and get ready Al otro lado, güey, ¿verdad? Que es la primera vez que he... Ha cogido a Abriolton Ixson, entonces vamos a ir O sea, que yo ando más perdido que Mariquita en una serie Tranquilo, tranquilo, luego le damos las zonas rojas, no me preocupe Dice que si quiere que se parezca a ETFO, zonas rojas, espérate Tranquilo, vamos a probarlo Un 80% de la gráfica se está comiendo, ¿eh? ¿Qué nervio? Sí, se pone... Ah, 4K normal en un early axle Un 3 4K, 4K, todo Hostia, es de noche, que bueno, que bueno De noche, que guapo, ¿eh? Vale, mira, vamos aquí si quieres, Marco Un video Con la rueda de salta del ratón marcamos Mira, esto es el campamento, ¿vale? Aquí podemos coger munición, podemos coger cositas, alijos, talalaala Esto es lo típico de siempre, ¿vale? No, el sonido está loco El sonido y todo, ya verás Está chulísimo Vale, vamos, cuidado con las cuevas, porque ahí puede haber enemigos Ah, mira, mira, no, tío No hay eso, trescher Esos trescher, venga, vamos Lanzar granada con F, y después de plant, y después... Vale Vale, he recogido a un key, no sé para qué Hostia Hostia Muerto Cuidado, viene más Muerto Vale Cuidado, porque aquí... Tienen buenos oídos, los hijos de puta ¿Viene detrás uno? Se ha ido, ¿no? Muerto, no Hostia, ahí... De noche y nevado, que bueno, tío Yo antes la jugué y era como una especie de artesía y era asqueroso Yo creo que me cae yo ¿Y yo? Sube, venga Lo bueno es que con el viejo me puedo hacer invisible Yo no sé de ser el mapa primero Entre comillas, así que... Aquí puedo subir Bueno, ¿tienes algo que salto? No, la tía sí La tía es la única que tengo que hacer Vale, esto es abrir hangares Si hay nave dentro, pues hay que seguramente Disparar a las... A la baba que tiene alrededor para soltarnos Yo... Tengo 32 pinas 32 gigas tengo Terran A mí me va bienísimo, la verdad Abrimos Sí, ya... Yo no me puedo quejar, eh, como me va Yo lo único que... Vale, buena Vale, buena Eh, eh, su... Tío, ala, qué suerte he hecho Detrás, cuidado Cuidado Por cierto, van soltando también... Cosita a los bichos, no sé para qué Bien Blindado, blindado Ah... Qué bombazo, ¿no? Sí, cuidado Cuidado con los blindados Es que suerte mejor que el de los... Este, este Vosotros tenemos... Esquivas laterales Con la barra espaciadora ahí de lado Esquivas Tanto conmigo aquí Y ya tenía curao Aguanta, aguanta Si tú tiras granadas ahí como loco Joder, lo revienta con la granada, eh Sí Pero ten cuidado que es poca munición, eh Uh-huh A ver A ver, me voy a dar aquí, ¿no? Me voy a pedir punición A ver, me voy a pedir punición Está bloqueada, dice No puede... Cuerto Vale, hay que buscar entonces Vale, paso por encima, vale ¿Cómo coño se abrirá esto? No tengo ni idea Otra forma de entrar Tiene que tener por detrás, ¿no? La entrada, ¿no? Mira a ver si detrás Por debajo Por debajo Por debajo Por debajo se entrará No Vale, vamos a ver cómo se enciende Cómo se enciende la luz Vale, por aquí, por aquí, por aquí Se enciende sola Por aquí dice que se entra Por acá el primero, dice ¿El primero? Pues entonces hay que subir Por este, ¿no? Por el de delante Por aquí Por mena Oye, fuego amigo no hay, ¿no? No Parece que no Oye, me mola el fusil de asalto Oh, me he caído, mierda Joder, como leche subo yo ahora, ¿eh? Tienes que dar la huerta Ahí ha pasado lo mismo Eh, porque se ha iluminado el La nave de ahí enfrente Esta de aquí Joder Una cosa sana huerte Vale, dale a la consola Joder Quique, quique, quique una Una Pues dale Vale Ya, 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 ya Una menos Voy a llamar... Ah, no, que tengo un ataque aéreo, coño Que no tengo... Que feo, guay, guay Vale, gracias, guay Por cierto, eh... Denle a curar cada equis tiempo Que si... Aquí hay kit de munición, eh No, lo que voy a pedir es... Munición, ¿no? Yo creo que estoy a tope de vida, ¿no? Tengo dos barras Si, 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 si Esto es que estás a tope Si te vas a blanca Te puedes curar Vale, a ver... Activar... Acá abajo tenemos para reparar un transporte varado También Vamos ¿Vamos al transporte o vamos a la principal? Vamos a la principal, ¿no? Vamos a hacer primero la principal, ¿no? Las cosas estas Venga, vamos ¿Se puede subir por aquí, me imagino? Sí Tú a lo mejor, sí No, no te deja, mira No Vale, eh... Cuidado porque aquí esto se va a llenar de... De... De bichitos, eh ¡Great! Ahora, déjame mirar un vistazo A ver, porque creo que hay que llamar potenciadores, me parece ¡Ahí estamos! El signal es... Es muy regular, eh Es muy regular Es muy regular Como se llamaba el juego este El juego este Que también eran tres tíos Y tenían que matar a un... Un monstruo gigante Y podrías ser tú el monstruo Ah, ¿Le Volve? Esto es como el guard Le Volve Gráficamente era muchísimo mejor que esto Oye, pero Le Volve era la puta, hostia, eh Pero gráficamente... Por referencia, pues ya está, mira Estamos acostumbrados a TPO, ¿no? Ya está Es cortito, cortito, eh Bueno, ahora va a mejorar el GTFO, eh Cuando lo actualicen, eh Ahora va a mejorar un poquito Cuando lo va a llover Por ahí no hay salida, hay que dar la vuelta Buah, el GTFO, tío Demasiado difícil a mí Soy... Soy demasiado malo Aquí, Manga se lo ha terminado Manga es el único que se ha terminado el juego Dos veces Hombre Hombre, no Chudísimo Pues te has terminado solo y todo, tío Joder Ah, no, solo no Me he dado solo algunos mapas, nada Ese ha jugado... Ese ha jugado chumbísimo de lugar, vamos Sí, pero... Cuando se termina Un subidón, ¿verdad, Manga? Hombre Jajajaj Como no lo has querido probar, ¿no? Este, ¿no? ¿Rundado o qué? ¿Lo has probado o qué? Este, sí, sí El tercero es que no me llamó mucho Pero... bueno Este cuarto quiero... Quiero volver a... a darle No, pues este tiene cositas No, pues este tiene cositas Espérate, que estáis muy lejos, ¿verdad, tío? Pues vente 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 porque viene... Vienen animalitos ahora, ¿eh? Si caes desde la altura, tampoco le haces daño Me ha hecho paso invisible Viene, 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 viene Viene, viene, viene Viene, viene, viene Viene por aquí, ¿eh? Fuente mía Viene por aquí Oye, ¿os han golao por aquí? Ah, descarado No hay filazo No hay filazo No hay filazo Joder ¿Dónde estáis? Voy a ir con ustedes ahí, ¿no? Estemos juntos Cuidado de atrás He tirado una carga ahí Es una piedra, come Tengo un poco de lag Es curioso A ver si hay una partida Un poquito Me voy a tener que curar Si se ponen al lado mío Una de las habilidades especiales mías Es que puedo hacerlos invisible Yo todavía no sé ni cuáles son mis habilidades especiales No las usas No, no las compro Ah, vale Caminar la zona en una No hay Toma Joder Le he volumbrado la cara Arriba Arriba ahí vienen varios Hay bastantes tíos ¿Ve? Se ven Con lo de examinar en la zona Se ven como un puntito rojo La aparación detenida, ¿por qué? ¿Aquí está cerca? Ahora Joder Cuidado que va detrás uno tío, ¿eh? Detrás, detrás Gracias Joder, la pistola hay que subirla desde que se pueda, uy Madre mía Qué mala Bueno, puntitos, 400 puntitos que nos han dado La subida inhibida de bloque de arma, ¿no? Creo que es la ficha, ¿no? Sí Luego tenés que ir comprando fichas con los puntos que vamos ganando No hombre, no Me mete vida Vamos a... Ah, tengo una pistola también Vamos a tener munición, ¿eh? Sí, tío Joder A ver, vamos a ver Me encanta lo de, tengo una pistola también Sí, es para desbloquear, es para desbloquear Yo he ido a misilazo todo el rato, ¿no? No sé si se ha anudado, ¿no? Sí, sí, sí No sé ni cómo se cambia la pistola Aquí está Tengo cinco mediquillas Vámonos, ¿no? Aquí podemos recuperarlo Tengo cinco De hecho... A ver A Granada no le ha gustado todavía Vamos al punto C Vamos Oye ¿Cómo se cambia de A? Por cierto, por el mapa hay unos drones volando Si nos lo cargamos podemos actualizar el mapa ¿Sabéis cómo se cambian las armas? Por las ruedas de ratón Sí, pero si estás con mando Hostia, estamos jugando con mando, tío ¿Qué es? Estamos jugando con mando, madre mía Cuidado aquí, ¿eh? Debes tener salón, tío Vale ¿Qué estás en la tele jugando? ¿Cómo? Espera, espera, vamos a esperar a guardar Voy No ha jugado al endgame, ese Lo que pasa es que lo he visto Lo bueno que tiene es que lo he visto una vez acaba la oleada No responde otra vez, ¿no? La oleada acaba, ¿no? Por lo que veo Sí, pero... Porque ahora la zona más o menos está limpia Por lo que te estoy comentando Por cada cierto tiempo Es que lo que te estoy comentando Si mucha gente juega este mapa Y lo completa Hay menos bichos Pero si la gente juega y pierde Pues hay más bichos todavía Uy, que pierda Exacto Es un evento dinámico Es un mapa dinámico Pero todavía no puedo acceder a sus autopilotes sin un señal Vamos al otro punto Debes ser capaz de encontrar una antena de radar cerca de cerca Vamos Todavía no sé ni cómo se cambia la víctola Pero bueno Poco a poco, acaban de salir los botones Sí, sí, pero... Aquí ¿Tiene con usted? Pues los botones parece que ningún... Mira, vale ¡Oh, mucho, 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 mucho! ¡Uuuh! Ouh Hay que romper los muñeco esos, eh Pero hay un... un nido. Vale, que aguanta, tiene tu nido. Buena guarda. Ya no hay nido. O si. No, no debería. Ahí va. Me está cargando el izquierdo. Yo no tengo para cargar, yo me he puesto otra cosa. Un Leforteo se ve. O si, se parece a Leforteo a esto, pero con dinosaurio. Si. Si, es la misma forma. Si, si, si. Ahora mismo, ahora que lo ha dicho, yo creo que más o menos... se parece bastante a eso. No. Al otro lado. Tiene más Makin esto, esto tiene más Makin, si. Si. Tiene más Makin. No es como... Porque viajero... Viajero está jugando con Guiri. No sé. Pulsa tal y después tal para solicitar su sible. Lo colocas en el suelo, cae del aire y lo... No sé que es eso. Viene Picho, viene Picho. Viene de los grandes. Vale, ya. Te has solicitado aquí su sible. Voy a colocarlo ahí. Ya está. No, no, no. Has pedido munición. Que no está mal. Pero... No. Espera, espera, espera. Ya lo he pedido. A ver, ataque aéreo como era con la T. Se lagge ahora. No. Bueno. Si, algo buen dicho. Ahí va. Toma ataque aéreo. Toma ataque aéreo. Solo he cogido el truco del ataque aéreo, eh. Que bueno. El ataque aéreo me tiró lagando. Ya me lo curio. Hay que darle... Hay que darle en la barriga. Era, ¿no? Tengo que aprender a agachar y estar quietos. Joder, que son invisibles. ¿Ya? Me ha quedado sin arma. No, de aquí. ¿Aquí tienes munición? Sí, sí. Acabo de coger yo un jaquete. Tío. No, aquí, al lado de... Que bizarraco hay aquí, ¿no? Otro grande, otro grande. Otro grande. Y ahora aquí también. Un grande. Va, que el lagazo me está haciendo ahora. Otro grande. No, hay otro grande ahí. Yo me acabo de cargar uno. ¡Mierda, mierda, mierda! Me han dado un poquito al lado. No, tengo que ir a esa pistola. Mira, mete vida. Yo creo que tengo munición. No, ahora... No... No, no, no hay otra. No hay otra. Hay que darle los azulitos. Sí, lo tengo conmigo, ¿eh? Esto. Sí, lo tengo conmigo. ¡Hostia! Me ha lagueado, se ha puesto en negro la pantalla ¡Hostia! Vale, vale, ya ha vuelto No sé qué ha pasado, se me haya puesto en negro la pantalla Algo de lag hay, porque... Un retardo aquí Pero no ha sido retardo, ha sido en negro la pantalla ¡Un braquero! ¡Ah, ya ha caído! Muerto, ¿no? ¡No, sí que vivo! ¿Sí que? Me ha explotado, ha explotado ahí ¡Ahora sí! ¡Joder! ¿Han enterado de munición? ¿Queréis? ¡Sobretodo con el toque aéreo, no voy a! ¡Haz oído! Bueno, había... ¡Haz oído a unas munición! ¡Joder! ¡Joder! No terminan de salir, ¿eh? ¡Vamos, uno de aquí! ¡No! ¡Ah, lo a coges! ¡Ah, quiere pelear a ellos! Vale, yo ahora cuando acabe esta partida ya me paro vecina. Vale, si yo tambien. Si, si, se que es fuerte. Ya han volado. Seguen saliendo bichos ahi. Aquí hay otro. Ya no. Si, hay otros por ahi. ¿Nos acaban o que? No, esos son never ending. ¿Me han soltado un ataque aéreo? Son infinitos tío. ¿Nadie tiene munición entonces? Vale, he compartido. Toma, toma, toma. Gracias. Molto grache. Pues vamos a, que es lo que queda. Vamos. ¿Quieres a cazar un tiranosaurio? Veo una región con un nivel de amenaza alto para encontrar uno. Si, espérate. Si. Cuidado con esos cabrones. Está muerto ya. Si, espérate. Tienes un tiranosaurio. Si, espérate. Se pepare. Y eso que no lo tienes mejorado. Joder que gore tío. Vale. Como. Dinosaurio, hay uno que está enterrado. Yo creo que depende del mapa de un dinosaurio nuevo, ¿verdad? Depende de la zona debe de haber dinosaurio diferente. El rey no lo he visto yo, ¿no? No, dice que solo salen en... En los rojos. En zonas altas. En los rojos. Es que depende de la zona, creo yo, de la dificultad, de los vizos. Puesto es igual, vamos a abrir los hangares. No pasa ahí. ¡Faquerla! ¡Faquerla, eh! Ya salí volando. La que liaba, tío. ¡Vamos! 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 ¡Hale! ¡Vamos! ¿Guardian? ¿Qué coño es eso? Eso es que si no lo matas me parece que viene el vacío. De lo que he leído. Se lleva por zona, va por zona. Se ha arribado del dron también. Voy a coger el dron. Como ha dicho viajero, depende de la zona te va a tener enemigos más difícil, ¿eh? Si, nosotros estamos en amarillo. En un sector amarillo. ¿Cómo estamos en media, no? Ah, aprovecha. Hostia, está todo cubierto de sangre, tío. Vale, aquí es, ¿no? Ah, mira, la verdad que podemos hacer tonterías. ¡Oh, bicho! ¡Hey, aquí estamos! Vea si puedas ver el ataque cuerpo a cuerpo. Yo lo he usado antes un poco, ¿eh? La verdad. Mira como bailo. ¿Qué? ¿Cómo es? ¿Con qué letra de cola, eh? Con el botón central de ratón. ¡Mierda! ¡Viene, viene, viene! Ah, mira que guapo. Aquí tienes emotes. Con el botón central marca, es lo tipico. Vamos a seguir haciendo... No, 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 no. Necesito ayuda. Mira, hablo en español, ¿eh? Necesito ayuda. Porque eres orteca. Aquí. Aquí. Ahí está. Ahí está. Aquí va. ¡Boa! ¡Eh, Nissan! Perdón, te queda poca vida, eh. Gracias. Ataque aéreo. Aquí tenemos nido. Aquí un huerba disparando el nido estaría muy bien. Voy. Este no lo mata así. Podemos con el eléctrico de los huevos. Está lío volando. Vale, ya está libre. Gracias a... Con el ratón entra. Miren pichos, eh. Blindado, cuidado. Parece que lo habías callado él. Pues el ratón se cae con el lado de orden. Señores, ¿le queda esto? No, no, nada. Tenemos que activar otro. Lo burta y nos mira. Activamos el último. Hacemos la escapada del rigor. Aguantamos la oleada final y ya está. Al ojete feo, ¿no? Al ojete feo, ¿no? Ahora, ¿no? Sí, básicamente. Al ojete feo. Ahora activo la antena. Si es como antes, claro. ¡Vamos! Ya se va solo. Aquí, ¿ves? Aquí vamos. Ya está. Vámonos. Vamos. Yo una vez que estemos allí y activemos hay que aguantar. Viene la gorda, ¿no? Sí, la gorda, la gorda. Yo tengo munición. No, aquí en teoría deberíamos tener, pero sí es mejor que pongan. ¡Hostia! ¿Hay mucho bicho ahí? Un cuantito. Tiene partiendo, amor. Venga allá, hombre. Llamen munición si pueden, porque aquí... ¡Suelto ahí! Ah, no, no, aquí me elijo, aquí. La cajita. Yo me vivo y ando también cortito. Venga. Pues que alguien active aquí. Yo estoy lleno. Bueno, listo. Suerte, chavales. Allí, a la izquierda. No te preocupes, van a venir por todos lados. Si. Ojo. Uh, me mató. ¡Oh! Hay un gritón de estos de aquí. Joder. Muerto. 50 segundos. Cuidado. ¿Qué me está dando por detrás, señor? Ah, he fallado. Hay un escupe ácido. ¡Hostia! No sé lo que ha sido, pero... ¡Hopla! Yo he revestado donde estaba yo puesto. Mira cómo ha volado ese. Ah, ataque aéreo ahí, ya está. Mucha munición ahí. No, que no. Ahora nos han mandado ahí al transbordador, ¿no? No, no, no. Voy a meter aquí. Ahora se para aquí y entramos por aquí. Ah, coño, que hay un nido ahí que hace. Venga, todos para adentro. Me voy. ¿Qué ataque aéreo extra que llevo? Los risas que entran los bichos dentro, ¿sabes? Ahí os veo. Después... ¡Eh! No ha hecho mal. Vimos acá el que le escordea. Pero vamos a ver, que hemos hecho la misión de esta de las naves. Luego hay de todo. No, no, hay diferentes misiones, ¿no? Sí, sí. Hay variedad. Está entretenido. Eh, divertido, ¿no? A mí me encanta. Te has jugado. Me flipa. Cogiendo en el tacto, a ver. Y ya está. Eh, se nota que todavía le falta por pulir un poquito el rendimiento. Y una mejorilla gráfica tampoco le vendría mal. No sé yo si... Sí, ya pasé mucho. Me estás pidiendo mucho. Su fusil. Oh, qué bueno.